Un presunto detrimento patrimonial superior a los 21 mil millones de pesos halló la Contraloría de Antioquia luego de realizar 775 auditorías en las nueve subregiones del departamento. La Contraloría realizó 775 auditorías en las que encontró un presunto detrimento patrimonial superior a los 21 mil millones de pesos. En el cual hicimos alrededor de 750 auditorías entre de gestión, auditorías financieras y otras auditorías. La entidad realizó 19 rendiciones de cuenta en las nueve subregiones de Antioquia. La prioridad es seguir con los controles, trabajando con integridad y compromiso para continuar el cauce que ya tomamos desde la administración. Los resultados de la gestión se pueden consultar en las diferentes redes sociales de la Contraloría General de Antioquia.